¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¿Cómo me gustaría que verdaderamente Venezuela se estuviera arreglando? Porque Venezuela no es concierto nada más. Venezuela es alimentación. Venezuela es salarios dignos, que no los tenemos. Yo tengo más de 30 años dentro de la administración pública y no me he jubilado porque no quiero que me descuenten lo poco de lo que me pagan, entonces me hacen una serie de deducciones si no estoy activa. ¿Cuánto ganamos los docentes? Venezuela es más que un concierto, Venezuela es más que un bodegón, Venezuela es más que una venta de Ferrari, porque el transporte público no tiene para la gasolina, para el gasoil, tienen que hacer colas de un día para otro. En los conciertos voy a asistir. O sea, las entradas, como te digo, son entradas para gente que no tienen gastos, no tienen familia, o sea, si es joven lo mantienen o tiene un buen trabajo donde va a costearse una entrada a un concierto. La población está dividida en dos grandes cantidades, una gran cantidad que es muy pobre y otra gran cantidad que es muy rica. Pero dentro de esa fracción o esas personas que son muy ricas, un 80% son personas del propio gobierno y otro 30% son personas, no sé, universitarias, profesionales. Yo por lo menos en mi caso soy estudiante y trabajo y se me dificulta mucho el tema de transporte, muchas cosas que vivimos día a día aquí como venezolanos. Para mí, mi opinión, en ningún momento se está arreglando Venezuela, en nada. Y los conciertos que ocurren en el CCCT y Broma son las mismas personas enchufadas. Yo estudio en una universidad pública, gracias a Dios, buena, en la Universidad Central de Venezuela. Yo soy una persona de clase media normal, pero estudio con personas de clase media alta y la mayoría de esas personas de clase media alta son personas que sus padres son militares. Y son las personas que van a esos conciertos. La situación sigue igual. Tienes que movilizarte tres trabajos para poder mantenerte. Y si tienes carro, hasta mototaxiar o taxiar, no sé. Pero esta crisis sigue igual. Una persona, un ejemplo, de los valles del Tubi, que su padre y su madre son universitarios, trabajadores, llegan y sus hijos viviendo por allá no tienen la condición económica, pueden hasta tener un carro, pero no tienen la manera de costearle un estudio a sus hijos siendo profesionales. Entonces, hoy en día ser profesional no te garantiza vivir en este país. Tú puedes ser un médico, un ingeniero, lo que seas, pero si no tienes una manera o una base económica que adquiriste, no sé, en otra época, no te va a permitir avanzar ni nada. Está arreglando es mentira. Aquí no se está arreglando nada. Todo está igualito, hasta peor. Porque las cosas están mucho más caras, la escasez en medicina está peor todavía. Pero le falta, le falta muchísimo. Como era antes, pues. Que llaman la Cuarta República, todavía ni se acerca. Recibe la información de Cubanet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra CUBA, al teléfono más 1786-316-2072. También puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico escaneando este código QR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!